El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, denunció la detención de Alejandro Bernal, uno de sus auxiliares, con 5 o 6 mil pesos, y lo están acusando de pretender comprar votos, actitud que calificó de absurda y orquestada por el gobierno mexiquense del priista Herubiel Ávila en Ecatepec de Morelos. En un vídeo de 1 y 33 minutos difundido en su cuenta de Facebook, Monreal Ávila señaló, en la mañana dijeron que yo había trasladado 50 millones a Nesa y a Texcoco. Hace un rato golpearon a unas personas que me están ayudando, armaron un ataque, enviaron una turba encabezada por el señor Herubiel y la diputada de la Ciudad de México, Cintia López Castro, del PRI. Los priistas irrumpieron en el Hotel Fiesta Inde Plaza de las Américas, en Ecatepec, donde se atrincheró Bernal Cruz, rodeado de priistas que le gritaron desde la calle. Rompieron puertas, rompieron todo y lesionaron a una persona que me ayuda. Y hace un rato detuvieron a Alejandro Bernal, que es auxiliar mío y traía 5.000 o 6.000 pesos. Ahora dicen que iba a comprar los votos. Es realmente absurdo. Aquí en Ecatepec se vive una elección de estado. El crimen organizado protegiéndolo, la policía protegiéndola. El hotel donde estamos está rodeado de una turba de priistas que no nos deja salir. Es impresionante lo que está pasando aquí en Ecatepec, acusó. Antes, en otro vídeo de 1 y 15 minutos, publicado también en su cuenta de Facebook, Monreal responsabilizó al gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, de la guerra sucia en su contra y desmintió que el supuesto detenido con dinero para comprar votos y en posesión de armas de fuego sea su chafé. Están muy enojados porque saben que yo sí sé cazar mapaches electorales, sentenció. Ahora resulta que llevo camiones de dinero a Nezahualcóyotl y a Texcoco. Nada más absurdo y falso. Al contrario, es la vieja táctica para hacer de las suyas y él me envió 20 patrullas alrededor. Si fuera cierta su mentira de que llevé dinero, ¿por qué no me detienen? ¿Por qué no proceden? Están afuera sus patrullas, indicó en un vídeo. También denunció que el PRI está comprando votos, tienen una operación impresionante de compradores de votos. Monreal aclaró que se asignó como ciudadano para ir a observar lo que pasaba en Ecatepec, municipio donde votó el priista Herubiel Ávila, y que no se cometan atropellos durante la elección para gobernador.